¿Preparados? ¿Se va a llar para todos los pesinos? Dos, a cero ¿Bien, bien, bien? ¿Te acercaste? ¿Dónde está el horario? ¿Dónde está el horario? ¿A mí? ¿Dónde está el horario? 3 a 0 ¿Volan? 4 a 0 ¿Volan? 5 a 0 ¿Volan? 6 a 0 ¿Volan? 2 a 0 3 4 5 6 6 8 9 9 10 10 10 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 19 20 20 20 20 20 20 21 21 23 24 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.